Mujer Bonita Si supieras cuánto te admiro, mujer bonita Si supieras cuánto me gusta tu manera de caminar Muévete un poco, vuélveme loco Y haz lo que quieras con tus caderas Juega conmigo, juega conmigo con mis deseos Para deserte un poco más Mujer Bonita Mujer Bonita Mujer Preciosa Mujer Bonita Mujer Bonita Mujer Preciosa Porque fuiste moldeada con mano santa Mujer Bonita Mujer Bonita Mujer Preciosa Mujer Bonita Mujer Bonita Mujer Preciosa Porque fuiste moldeada con mano santa Música Muévete un poco, vuélvemelo Y haz lo que quieras, con tus caderas Con tu cintura, ponme una luz Para ver si con tus pechos, deseas el derecho De llegar a tu corazón Mujer bonita, mujer bonita, mujer preciosa Mujer bonita, mujer bonita, mujer preciosa Porque fuiste moliada, oh mano santa Mujer bonita, mujer bonita, mujer preciosa Mujer bonita, mujer bonita, mujer preciosa Porque fuiste moliada, oh mano santa Música Música Música